El plato de hoy llega gracias a A1 Hoy prepararemos una deliciosa causa a la chiclayana con anchoveta usando entero de anchoveta en aceite vegetal y acompañada de una deliciosa compota de duraznos en mitades por supuesto de la mano de nuestro chef José Vázquez ¿Cómo estás José? Hoy día vamos a elaborar la causa pero en vez de usar pescado salado vamos a usar entero de anchoveta A1 Genial Para esta preparación necesitamos plátano zancochado, plátano de freír también camote morado, choclo cocido en esta ocasión usando choclo de granado yuca, yuca cocida, también vamos a usar huevo duro, lechuga Vamos a preparar un encebollado Este es el secretito y lo tradicional de la causa Básicamente el cebolla cortada en juliana, el ají amarillo cortado en juliana el cual lo incorporo con un poco de aceite A1, ajo, achote que suelte el color rojo la cebolla, el ají y al final un toque de vinagre Obtenemos ese resultado Sí, bueno, culantro y condimentamos con sal y pimiento Genial Bueno, por otro lado tengo acá papa, papa blanca, bueno de preferencia usamos papa yungay y al cual incorporé crema de gel amarillo, ¿sí? Y bueno, se mezcló para que tenga ese color Y bueno, les traigo hoy día la anchoveta, vamos a usar la anchoveta A1 para nuestra preparación ¿Sabías que en Chiclayo hay más de un producto A1? Haz tu vida más fácil con el entero de anchoveta A1 en aceite vegetal rico en omega 3 y vitaminas y los duraznos al jugo de A1, fruta de gran tamaño y sabor con solo abrir una lata Ideales para un postre rico y rápido Una marca con más de 30 años en el mercado de tradición y calidad A1 Y tú, ¿ya los probaste todos en Chiclayo? A1 hay más de uno La papa, como mencionabas, papa yungay, bueno para que se cocine lo más rápido posible un toque de lechuga, ahí que ayude en la decoración Choclo por aquí Y bueno, acá tengo plátano, zancuchado Listo Su huevito duro Bueno, acá tengo la anchoveta El entero de anchoveta Para nuestra causa a la Chiclayana Hoy más que nunca necesitamos estar bien, ¿no? Se nos va haciendo agüita a la boca Acá tenemos el encebollado Un costado para no tapar por completo el pescado Bueno, que sea muy bueno ¿Con qué vamos a acompañar esta causa? Sí, lo vamos a acompañar con una compota de durazno Sí, bueno acá tengo una compota de durazno ¡Qué delicia! Esta conserva durazno a 1 Lo podemos consumir de manera directa Abrir la lata, cortar el durazno y comerlo con todo el almíbar O procesarlo un poco más ¿A qué me refiero? El jugo Le incorporé canela, clavo de olor Un trocito de kiom pelado Jugo de limón y dejado que se cocine Que hierva Para darle más a ese dulzón Sí, bueno, que tenga un toque más marcado Y bueno, si concierra le podemos espesar con un poco de harina de camote Y una vez que ya se formó como un almíbar así un poco más espeso Agregue el durazno Y bueno, acá tenemos nuestra compota de durazno usando nuestra conserva a 1 Súper práctico y entonces tenemos ya nuestra causa, la chiclayana de anchoveta Y aquí también nuestra compota de durazno